Anel DJ Colectivo Style Music Beat Producciones Topi Estoy entrando al canal Pegatón Jonda al Norte Pero no sabes la verdad que te pone contenta Habla lo que quieras que se va a la norma venta Busas toquillas que te hagas, ves a la realidad Por la noche es un día que te calienta No sabes lo que te gusta, tus amigas de verdad y rápido pregúntalo No sabes lo que te gusta, tus amigas de verdad y rápido pregúntalo Es un día que te gusta, tus amigas de verdad y rápido pregúntalo Y tú tienes que ver con gusto, tu amor no lo quiero Y también tienes que ver, o bueno, es el fin Ya no sabes lo que te gusta, tus amigas de verdad y claro que te pide No teпонas en tu ánimo de verte, no sé que no sabes que ya di tu ánimo de verte No sabes lo que tienes que ver, no te penas en tu ánimo de verte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!